señores de la old school sin importar formas llegaron a naucalpan que su casa demostraron y se llevan la victoria nosotros vamos por los resultados ganar es ganar acabamos de hacerlo de nuevo vipers laredo hoy no hay rival que nos gane somos los más preparados tenemos buen tamaño peso preparación argumentos tenemos todo traigan a quien traigan nosotros saldremos con la victoria quien termine o sea quien sigue ya lo demostramos y ya lo dije el otro día nos pusieron a los chamacos les pusimos una rastriza pasamos por encima de ellos y les ganamos bien nos pusieron a los gordos les volvimos a pasar encima les ganamos bien a los vipers no es nuestra culpa que los hayan traicionado hace ocho días les ganamos no es nuestra culpa crear una revancha tuvieron la revancha les volvimos a ganar toxin quiere otra revancha o sea que quiere que les ganamos dos veces no hay tercio que se nos pare enfrente y nos pueda ganar simplemente la old school busca triunfos y aquí en esta cintura hace falta un campeonato que ese no te merece toxin así que este es el primer triunfo de la old school porque también aquí hay un campeonato de tercias que venimos a buscar nosotros el poder de la old school seguramente tendrán muchos rivales que quieran enfrentarse a ustedes terminar con este invicto vengan el que tenga el valor que venga para hacer frente de nosotros no nos hacemos responsables de las consecuencias vengan preparados porque nosotros si somos profesionales la old school tienen la mira alguna tercia a quien a nadie a nadie más bien la old school nos tienen en la mira nosotros le hemos demostrado y muchos se quieren enfrentar a nosotros así que quien le guste formar ahí está el porque la decisión porque el cambio saliendo de los strippers así es creo que el lado rudo estaba aquí desde muy adentro pero miren simplemente nosotros no buscamos nosotros queremos campeonatos y cosas que merecemos porque simplemente somos la old school muchísimas gracias como siempre